Música Juguetes, adornos, amuletos, son muchas de las formas que pueden tomar las muñecas. Así como también son muchas las funciones que se le pueden asignar. A simple vista no existe nada más inofensivo que estas sonrientes e inmóviles imitaciones de la figura humana. Sin embargo, son muchas las personas que les temen profundamente. A tal punto que se denomina como pediofobia al terror inexplicable a las muñecas. Muchos creen que este tipo de miedo es irracional. Sin embargo, existen una cantidad de historias. Algunas de ellas, como la que vamos a ver a continuación, muy perturbadoras. Que intentan justificar el terror que generan las muñecas. Imagínense por unos instantes que se encuentran en una isla en la que no hay habitantes. Solamente muñecas. Muchas. Y a la vez, muy macabras. ¿Cómo se sentirían ante semejante panorama? Yo creo que no muy cómodos. Tal vez todo esto explique por qué muchas personas consideran que una pequeña isla mexicana es la más tenebrosa del planeta. Estoy hablando de la isla de las muñecas. Voces Anónimas 4 La isla de las muñecas. Para los visitantes de la gran ciudad de México es casi imposible imaginar que en medio de tantas construcciones, tanto cemento y asfalto exista un terreno muy grande, natural. Son canales de agua acompañado por islotes, islas flotantes. Estoy hablando de Xochimilco. Xochimilco es mágico en todos sentidos. Es un lugar totalmente ecológico, ¿no? Muy verde, floreado, en el agua. Un espacio natural lleno de islas flotantes y canales que se cruzan. Muchos visitantes y turistas llegan a este lugar a hacer sus recorridos en estas lanchas llevadas por un hombre que los va empujando por todos los canales que se encuentran entre islas e islas. Se puede apreciar su vegetación, algunas aves exóticas que solo llegan a este lugar. Un lugar muy atractivo para toda la gente. Primero porque es un pulmón de la ciudad. Es un lugar tranquilo, recorrido a diario por muchísimos turistas. Xochimilco es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal. Se encuentra al sureste de la capital mexicana y tiene una superficie de 122 kilómetros cuadrados. Si hay algo característico en Xochimilco son sus largos canales y sus numerosas islas. Pero hay una de estas islas que es diferente a las demás. Diferente por ser tal vez uno de los lugares más macabros de México. Todos la conocen como la Isla de las Muñecas. Se la conoce con este nombre debido a que a partir del año 1950, un hombre llamado Julián Santana comenzó a colgar algunas muñecas en los árboles y en la cabaña de la isla. Pasaron los años y hasta el día de hoy se la conoce a esta isla por las muñecas que siguen aquí. Pero también este lugar es conocido por la extraña historia del hombre que las colgó. Una isla que fue fundada por Julián Santana, un hombre muy querido en toda esta región, apreciado por la gente que vivía allí. ¿Cómo era don Julián? ¿Vos de muy pequeño lo conociste? Lo conocí desde muy pequeño. Yo tenía escasos nueve años. Ahora en la actualidad tengo 38 años. Lo conocí muy pequeño. El señor era una persona muy amable. Bondadoso, muy trabajador, que vivía en su isla acompañado de su familia, su esposa y su pequeña hija. El hombre se encargaba de sembrar hortalizas y de mantener limpio todos los canales. Pero la isla y sobre todo la vida de don Julián cambió el día en que su esposa, al estar lavando la ropa a orillas de su isla... Y se había puesto a su hijita en su rebozo, ¿no? Entonces estaba ahí y ella lavando. Cuando se agacha para jalar una prenda que se le había ido, la niña se cae. La vida de don Julián cambia el día que su hija cae accidentalmente a los canales, ahí al lado de su isla. Y que no la pudo encontrar. Tal vez las corrientes o el barro que hay en el fondo de los canales la atrapó y se la llevó. Y se ahoga. Esto para la mujer ha de haber sido terrible, pero para don Julián fue algo que le marcó totalmente su vida. Para don Julián, en cuanto a la gente de la isla, fue tan doloroso, tan doloroso este momento, que aparentemente nunca lo pudo superar. El señor vivió con la obsesión de algún día encontrar a su hija flotando en las orillas de los canales. Por eso fue que se puso a recolectar las muñecas. Desde ese día, don Julián empezó a colgar en los árboles y en las paredes de su propio rancho todas las muñecas que se encontró. Las muñecas que encontraba mientras limpiaba los canales. Inclusive hay muñecas que la gente le regalaba. La gente empezó a pasar, le llamó la atención y empezaron a regalarle muñecas. O él limpiaba los canales para ver si encontraba alguna muñeca que iba a agregar a su isla. Esto tal vez lo hizo para recordar en cada muñeca a su hija, para no olvidarla nunca. O tal vez lo hizo para no admitir el dolor y la muerte de su hija, su gran pérdida. Hay una historia que habla de que él quiere que donde ande volando ella, vea las muñecas. Que vea que le ponen muñecas, que vean que se acuerdan de ella, que son en ofrenda a ella las muñecas. Este hombre, Julián Santana, siguió llenando a la isla de muñecas. Y así lo hizo hasta el 17 de abril del año 2001, el día que pierde la vida. Curiosamente, él fallece de manera muy extraña exactamente en el mismo lugar en el que su hija murió ahogada. Curiosamente, don Julián muere, según dice la gente del lugar, en el mismo lugar donde murió su hija. Lo encontraron allí flotando. Y a mí me llama mucho la atención, porque durante semanas atrás él estuvo diciendo que veía una sirena. Y que esa sirena le hablaba y decía, va a venir por mí la sirena. Esto, por supuesto, hace que todo el lugar encierre aún más misterio, genere más dudas, más preguntas. Y que la energía de él, de su hija y de las muñecas, hagan de Isla de las Muñecas el sitio más extraordinario de esta región. Hoy, la Isla de las Muñecas es un lugar tenebroso, lleno de misterio. Inclusive, tiene una energía particular, extraña, que está atrapada en cada una de las muñecas. ¿Cuántas muñecas hay en la isla? Hay un promedio de más de 3.500 muñecas. Que existen algunas muñecas de hace más de 50, 60 años. Las muñecas ya están asoleadas, este, ¿cómo se llama...? ¿Ya gastaba por el tiempo? Sí, sí. Entonces, sí, colgadas parecen que están ahorcadas, ¿no? Que las colgaron así, ¿no? No se ve amoroso. Muñecas que particularmente no tienen los ojos o no tienen alguna parte. Y quien entra a esta isla puede sentir casi que la energía o el dolor de Don Julián. Puede sentir casi a través de las muñecas una sensación que es algo así como si te estuvieran mirando cuando entras. Estuvieran observando todo tu recorrido entre la isla. Como hay mucha energía negativa ahí, y de repente llega uno con energía positiva, pues entonces como que chocan las energías y hacen que las muñecas de repente te las quedas observando y ves como de repente te mueven una extremidad o hasta los mismos ojos. ¿Y te pasó de ver gente que se asustó en el lugar? Me ha tocado mucha gente que llega e incluso van hasta paralizados de que dicen que las muñecas movieron el brazo o hasta los mismos ojos. Hay un mito que dicen en el lugar que las muñecas no pueden ser tocadas. Mucho menos se pueden sacar de ahí y ni imaginar maltratarlas, quitarles partes o jugar con ellas. Pues dicen que si se hace eso con alguna de las muñecas, la energía que hay alrededor de ellas puede causar estragos o puede generar desgracias a quien lo haga. La gente del lugar cuenta que no hace mucho un grupo de adolescentes que estaba haciendo el recorrido por todas las islas decidió pasar a la isla de las muñecas. Y allí un joven se llevó una de las muñecas. Estamos hablando jóvenes de una preparatoria que vinieron a visitar este lugar. Hicieron el uso de agarrar una muñeca y querérsela llevar. Y entonces al momento que salieron del embarcadero, tomaron su auto y salieron a una carretera, el auto chocó. La historia la supo todo el país. Pocos metros o tal vez algunos kilómetros de allí tuvieron un accidente fatal. Entonces se cree algo de lo que la energía que llevaban dentro de su auto, de esa muñeca, hizo que sucediera ese accidente. Se comenta que no se puede ni maltratar, ni tocar, ni en este caso llevar a las muñecas porque les va a pasar algo malo. ¿Es común esto? Eso es algo real. O sea, yo lo cuento porque sucedió. O sea, fue algo real que se quisieron de alguna manera, podríamos decirlo robar o llevarse una muñeca del lugar. Todos en Xochimilco saben que esas muñecas llevan a cuestas una maldición. Y que por nada del mundo se las debe tocar o quitar de su lugar. No hace mucho tiempo, tres amigas mexicanas llegaron a esta isla y allí se les ocurrió una pésima idea. Llevarse una de las muñecas. ¿Cómo nace la idea de ir a la isla de las muñecas? Bueno, una vez estábamos con mis amigas en mi casa, después de ir a la escuela y estábamos en internet. Y ahí encontraron el lugar, la isla y vieron algunas imágenes de las muñecas y leyeron sobre eso. Vimos algo de la isla de las muñecas y nos llamó mucho la atención porque le decían que asustaban y cosas así. Esto le llamó tanto la atención que decidieron ese mismo fin de semana tomar viaje hacia la isla de las muñecas. Hicieron el recorrido, recorrieron la hora y media o casi dos horas que se demoraba desde el puerto hasta la isla de las muñecas. Y allí empezaron a sentir algo de susto. Has de saber que nunca había visto una cosa tan impactante. Te juro que cuando pisé la tierra, yo pensé que todas me estaban observando a mí. Empezamos a caminar y había muñecas que no tenían ojos. Bueno, unas parecía que las habían intentado quemar. La cabaña era una cosa como abandonada hace años. Se escuchaban ruidos. Volteabas a todos lados y en todos lados había muñecas. Rápidamente, Guadalupe empezó a buscar la muñeca más tenebrosa, la más macabra, la que se veía más terrorífica. Y cuando la encontró, esperó que sus dos amigas pasaran y la tomó, moviéndola para que ellas se asustaran. Pero una de ellas le dijo que no la tocara. Pero Guadalupe se estaba divirtiendo y no le vio nada de malo. Y me dijo, ¿qué pasaría si yo me la llevo? Y le dije, ¿sabes qué? No, deja esa muñeca ahí, por favor. Guadalupe decidió llevarse esa muñeca más allá de que sus amigas no querían que lo hiciera. Esta joven mexicana ignoraba que además de llevarse esta muñeca, se llevaría con ella su maldición. Guadalupe en su casa vio la muñeca, la dejó en un rincón de su habitación, se ubica frente a su computadora y empieza a trabajar o a chatear o hacer tareas de la escuela. Cuando de pronto volvió a tener atención por la muñeca, porque escucha como una voz. Un ruido, ¿sabes? Como el sonido que hacen las muñecas, pero cuando más o menos acaba la batería y es lento y está distorsionado. Ella giró, se levantó y empezó a caminar lentamente a su habitación. Así que Guadalupe se acercó a la muñeca y lentamente empezó a observarla. Se da cuenta que tiene ese sistema electrónico que hace que genere sonidos o música o palabras. Y, muy extrañada por el estado de toda la muñeca, piensa que no debe estar funcionando. Pero al escucharla, abre y su sorpresa fue mayor al descubrir que no tenía batería. Así que ella intenta pensar que tal vez su gestión o que tal vez no escuchó eso, aunque era muy claro. Nuevamente deja la muñeca en el rincón que le había dejado en su habitación sobre un mueble y después de un tiempo intenta acostarse a dormir. Pero no podía, porque aunque la muñeca estaba al otro lado de la habitación, en un rincón, ella sentía como una especie de mirada. Sentía que la muñeca la observaba, que la veía. Hizo un gran esfuerzo por tranquilizarse, por pensar que todo eso era producto de esa imaginación. Así que intentaba no mirar la muñeca, que estaba allí, en el rincón donde la había dejado. Y logra por fin dormirse, pero solo por unas cuantas horas, porque alguna sensación hizo que se despertara. Así que se despertó un poco sobresaltada y busca directamente la muñeca o el lugar donde estaba la muñeca. Y el terror para ella fue mayor al darse cuenta que la muñeca ya no estaba ahí. Guadalupe, más asustado aún, empezó a mirar hacia todos lados y cuando da media vuelta su sorpresa fue más grande porque la muñeca estaba justo a su lado. Saltó de miedo. Y lo único que pudo hacer después de un tiempo fue tomar una bolsa y meter a la muñeca en la bolsa y dejarla fuera de su habitación. El resto de la noche de Guadalupe fue un infierno. A la mañana siguiente, con toda la sensación a flor de piel, lo único que hace Guadalupe es buscar a una mujer que era entre bruja o hechicera, y que había sido amiga de la familia y siempre les ayudaba con casos extraños de sensaciones o de energías. Fue, le consultó, le contó cómo se sentía, lo que había pasado en la noche. La señora lo curioso que le dijo es que tenía mucha energía y que no era bueno que permaneciera la muñeca en ella porque estas cosas iban a ir sucediendo y iban a empeorar. Lo único que tenía que hacer y debía hacer era dejar la muñeca donde estaba. No podía o tirarla o quemarla o dejarla en cualquier lugar. La norma y lo que le dijo esta mujer es que exactamente debía quedar en el mismo lugar de donde ella la sacó. Si no era así, su vida podía ser un completo caos. Guadalupe, por supuesto, hizo caso. Llamó a una de las amigas con las que había ido y le pidió que por favor la acompañara. Y decidí acompañarla. No quería dejarla sola, le creí todo lo que me dijo y fuimos a dejar la muñeca. Y como pudo Guadalupe, volvió a dejar la muñeca en el mismo lugar que la encontró. Y la pusimos en el lugar donde estaba. Ni siquiera volteamos, nos subimos a la trajiñera y le dijimos al señor que nos volviera a llevar. De ahí, entonces se sintió tranquilo, la verdad. ¿Se te viene esta historia a la cabeza cada vez que ves alguna muñeca, sea en la casa de alguna amiga o en algún lugar? Sí, es que los ojos de esas muñecas eran impactantes. O sea, era como si te quisieran hablar, como la mirada fijamente. Y te da miedo. Cuando yo veo una muñeca, cuando mis amigas ven una muñeca, lo único y lo primero que se nos viene a la mente son esas muñecas. Con decirte que sacamos todas las muñecas que tenemos nosotras, sí. Bye. Viendo la repercusión mediática, los programas de televisión, ¿qué significa para ustedes la isla de las muñecas? Pues ese de la isla de las muñecas significa un lugar, vuelvo a repetirlo, que le tengamos de alguna manera respeto. Ese lugar es muy, muy tenebroso. Un sitio que además encierra un misterio, una magia, y alrededor de este mismo lugar muchas leyendas, muchos mitos. Al igual que Guadalupe, muchas personas han vivido historias parecidas a estas. Más allá de creer o no en sus historias, lo que no se puede negar es que en esta isla hay una energía especial. Una energía que no hay que subestimar, y por el contrario, hay que respetar. Luego de conocer esta historia, ¿cómo no pensar en las muñecas como algo más que simples figuras inanimadas? ¿Cómo no temerles a pesar de la fragilidad que aparentan? Millones de ellas se reparten por todo el mundo, en lugares menos exóticos que una isla solitaria. Lugares incluso tan cotidianos como nuestra propia casa, o nuestro propio dormitorio. Quizás muchos de ustedes, mientras están viendo este programa, son observados por alguna muñeca desde alguna repisa, o algún rincón de la habitación en la que ahora se encuentran. Es que, tal vez son ellas, las muñecas, las que mejor sepan que a veces no es necesario decir ni una palabra para ser parte de las Voces Anónimas. El 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 El